Efectivos de la Sijín de la Policía Nacional capturaron al padre y abuela paterno de un niño de 3 años que murió el pasado 19 de febrero tras ser víctima de maltrato físico y abuso sexual en las torres Lorenzo Morales, al sur de Valledupar. El infante fue traslado por su progenitor y su compañera sentimental, una menor de 14 años, al CDB. Pero los médicos una vez lo examinaron, se percataron que no tenía signos vitales. En la valoración evidenciaron que tenía signos de violencia y de abuso sexual, información que fue corroborada por los resultados de la necropsia. Luego de varios días de ardua investigación, los uniformados a cargo de las pesquisas dieron la captura de los parientes de la pequeña víctima, quienes al parecer tendrían responsabilidad en este caso de maltrato y abuso infantil. Los detenidos se encuentran a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas serán judicializados por este hecho. Los capturados fueron identificados como Orlando Alfonso Montes Villarreal, padre del bebé, y Omaira Benilda Villarreal Ordús, abuela del niño. Los capturados serán judicializados por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas triple A. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276 589-4276 Lámpara infrarroja para su vehículo. Lámpara infrarroja para su vehículo.